Hola que tal soy Maribel Géminis, bienvenidos un día más aquí a mi canal estoy aquí en esta ocasión con todos vosotros para compartir las predicciones para lo largo de toda la semana entrante desde mañana lunes día 24 de junio hasta el domingo día 30 inclusive para Géminis, Sol, Luna o Ascendente vamos a ver si nos cayeron hay unas cuantas Géminis, Géminis, Sol, Luna o Ascendente ahora Géminis bueno vamos a ver mis Géminis vamos a ver cómo comenzáis con qué energías comenzáis la semana cómo vais a estar de salud a ver para que las veáis aquí eso es vamos a ver mis Géminis recordaros Géminis que son lecturas generales no personalizadas corazones con lo cual habrá muchas personas que os cuadrará la predicción a otras que a medias y a otras que tal vez nada lógico y natural bueno comenzáis la semana llenos de armonía con estas maravillosas energías de agua con este as de copas dulces, cariñosos, armónicos y genial alguna que otra revisión médica dicen que tal vez estéis necesitando os vayáis a tener que hacer mis Géminis no por nada grave pero como alguna dolencia o algún aviso que tal vez os pueda estar dando vuestro organismo y que vayáis a requerir de visitar a vuestro facultativo pero repito nada grave estas cositas están para que cuando nos sintamos una molestia o cualquier cosita acudamos a nuestro médico y nos pueda ayudar con ese tratamiento y lógicamente seguir esos tratamientos y esos consejos de nuestro facultativo pero repito nada grave continuáis la semana con esas energías de tierra de Capricornio continuáis con tierra muy bien con los pies muy bien puestos sobre la tierra tomando esas decisiones que tengáis que tomar a lo largo de la semana con total seguridad saliendo, viendo ya al final la luz esa luz que lleváis mucho tiempo recorriendo ese camino oscuro en alguna situación o en otra como digo Géminis cada uno de vosotros adaptar la predicción a cada una de vuestras circunstancias de vida lógicamente pero veis la imagen veis ya lleváis un cierto tiempo recorriendo ese largo camino oscuro y al final ya estáis saliendo de ese camino oscuro y aparece la luz para vosotros en muchas, muchas situaciones de vuestras vidas vamos a ver a ver, esta torre en la situación de lo laboral bueno, antes de seguir con lo laboral también yo tengo que deciros que a mí me están indicando hay alguna prueba médica para alguno de mis Géminis de acuerdo, prueba médica que ya os hayan mandado o que tal vez os van a mandar pero repito, no por cosas graves lo bueno es uno mirarse para poder ver qué tratamiento que nos ponga nuestro facultativo nuestro médico es el que tenemos que seguir y poder experimentar una gran mejora una total mejora a ese problemilla que podamos estar teniendo de salud ¿vale? son orientaciones preventivas Géminis no diagnósticos ya que yo no soy facultativo pero esa orientación preventiva que me indican mis guías espirituales para vosotros pues es de agradecer la verdad ¿no? porque nos ayuda pues a poder prevenir problemillas que a lo mejor son problemillas más pequeños y que si los dejamos con el paso del tiempo pues a lo mejor esos problemillas se pueden agrandar ¿de acuerdo? a ver con estas dos cartas que iniciamos la línea de lo laboral Géminis esa torre y ese mago a ver por un lado nos está diciendo para un grupo de mis Géminis que habéis habéis roto en un sitio en un puesto de trabajo tal vez a unos os habrá finalizado el contrato otros habéis optado por interrumpir en ese sitio por marcharos por las circunstancias X que sean ¿de acuerdo? pero haya sido un despido haya sido que vosotros os hayáis retirado de ese sitio de ese lugar de trabajo este mago nos está indicando que aquí llega una buena oferta laboral ¿veis? hay una oferta buena laboral que os van a proponer aún no será a lo largo de esta semana para otros a lo mejor ya habiendo comenzado julio porque como os digo no podemos dar unas fechas exactas ¿no? ni en la evidencia ni en las mancias porque en la evidencia y en las mancias no existe el tiempo exacto ¿de acuerdo? entonces para unos a lo mejor esta interrupción y esta oferta seguida es de manera inmediata para otros a lo mejor es a lo largo del mes de julio perdón que me da hipo es a lo largo del mes de julio ¿de acuerdo? pero no muy metido julio porque yo tengo tras esta ruptura o interrupción tengo ese mago que aparte de brindarnos esa maravillosa oferta laboral ¿vale? esa empresa que nos van a llamar aparte de eso el mago es lo rápido ¿de acuerdo? es lo inmediato y otra cosa para los que lleváis tiempo sin trabajo el tiempo que sea y bueno y estáis buscando ese empleo tras este periodo de digamos no de destrucción pero si este periodo malo, malísimo que estáis atravesando en vuestra economía etcétera os ofrecen un puesto de trabajo ¿vale? eso que os quede claro porque es así mis géminis y mirad corazones un puesto de trabajo ¿vale? es decir para los que estáis buscando lo que os ofrecen es algo que merece la pena porque va a estar bien remunerado ¿vale? los que ya tenéis trabajo o hay un aumento de horario o hay un aumento de salario pero desde luego se os ve con bastante buena estabilidad los que ya tenéis esa estabilidad en el trabajo y los que lo estoy buscando lo estáis buscando ese puesto de trabajo que os ofertan es algo bien pagado bien remunerado y también pagado que nos sale aquí el maravilloso 10 de oros ¿vale? donde pues os va a dar para vivir bien para pagar vuestros gastos géminis y aparte corazones para ir guardando un poco de dinerito también cada mes ¿vale? porque aquí veis esta carta maravillosa mirad bien la lámina ¿vale? ese dinerito que llega de aquí de allí del otro lado y que finalmente en esa arca en ese baúl de los tesoros ¿veis? ahí vais a poder ir guardando cada mes un poquito de dinerito ¿vale? continuamos ahora por la línea de lo sentimental ¿vale? aquí puede los que ya tengáis una relación estable habrá algunos de mis géminis que sea con una persona de signo de fuego ¿vale? para los que estáis solos o solas puede llegaros una persona de signo de fuego en esta semana o a lo largo de julio y también una persona de signo de agua pistis cáncer o escorpio ¿vale? hay otros de mis géminis que estáis así super presionados super agobiados unos pues tal vez por esa persona ¿no? que está a vuestro lado que no termináis de coordinar mutuamente y para otros pues porque ya lleváis mucho tiempo solos y llenos de opresiones hasta las narices de que jueguen con vosotros de que no lleguen personas que os encajen en vuestra vida sentimental entonces es lo que os digo vamos resumiendo y lo que aquí me están indicando para unos buena estabilidad con esa persona que ya estáis ¿de acuerdo? para otros llega persona nueva de signo de fuego o persona de signo de agua o ambas para otro grupo de mis géminis ¿vale? otros es como que a mediados de semana vais a sentir así como os digo o bien agobiados por parte de la persona con la que estáis o bien veis dando la espalda a esa situación sentimental y diciendo bueno mira que paso olímpicamente si me llega una persona como si no me llega que yo voy a mi aire que yo lo que quiero es salir de todos estos inconvenientes de todas estas opresiones y de todas estas situaciones que es lo primero salir de todo esto porque hay algunos de mis géminis que venís atravesando una etapa bastante ¿veis? con bastantes opresiones con obstáculos y lo que miráis es hacia adelante lo veis y dais la espalda ¿vale? a esa posible situación sentimental seria ¿vale? así es como vais a estar otros de mis géminis pero géminis la justicia también nos está indicando que algunos de vosotros podéis conocer a una persona de signo de libra también aire como vosotros alguien que viene a equilibrar vuestra vida sentimental corazones y que gran parte de mis géminis de los que ahora mismo no tenéis una estabilidad vuestra vida sentimental se equilibra mirad que carta tan maravillosa esta carta divina de la justicia ¿vale? se equilibra ilumina vuestra vida sentimental para unos pues puede ser que esa persona ya la conozcáis a lo largo de esta semana para otros tal vez esa persona la vayáis a conocer a lo largo del mes de julio tema de finanzas con ese maravilloso 10 de bastos ¿vale? salís vais a salir también de una situación de opresión a nivel económico de que estáis super ajustados de que nos alcanza ¿vale? y vais a salir adelante corazones os llegan os llegan cambios para vuestra economía así no lo corroboró no lo corrobora perdón este maravilloso 3 de oros ¿vale? la buena estrella cambios abundancia en vuestra economía finaliza ese periodo ¿no? de estar ahí con obstáculos económicos que no me alcanza que si compro esto no tengo para pagar aquello eso ya empieza a finalizar pero corazones yo quiero que observéis bien esta lámina de este maravilloso tarot observarla mirad digamos la persona ya seáis chicos o chicas me es igual la persona que está aquí ¿vale? dentro de este marco mirad la cantidad de espadas que tiene ¿vale? alrededor de su imagen la venda puesta en los ojos ¿qué quiere decir esto? mirad aquí la otra mujer la malvada ¿eh? con qué cara de mala y de picardía y de maldad está observando es decir esto corazones míos corresponde a la línea de los perdón de las finanzas de todo lo que tiene que ver con vuestra economía con vuestro dinero ¿vale? ¿qué pasa? que aquí habéis sido algunos de mis géminis muy perjudicados a nivel monetario ¿de acuerdo? a nivel financiero por una mujer ¿vale? y yo tengo que deciros algo mis géminis aquí un grupo de vosotros ¿vale? ha habido una mujer mala no lo siguiente ¿eh? que os ha perjudicado que os ha os ha obstaculizado el camino vuestro camino de la economía miradlo aquí ¿vale? y os está observando con esa cara de malvada y de y de satisfacción a la vez como diciendo he conseguido lo que quería lo tengo ahí acribillado acribillada rodeado de espadas y no avanza ni para adelante ni para atrás así de claro o sea algunos de vosotros ha sido a nivel por un trabajo ¿vale? por un trabajo que os tienen ahí mirar obstaculizados no lo siguiente para que no avancéis económicamente o os despidan de los trabajos el dinero se os convierta en sal y agua ¿vale? y por otro lado para otro grupo de vosotros no para todos es trabajo hay para un grupo que sí eso ya los que queráis realmente excepcionaros bien de este tema coger una consulta personalizada conmigo ¿de acuerdo? y ya mis guías espirituales podrán deciros si realmente hay un trabajo o si la situación mala que venís atravesando es por otras situaciones pero eso hay que verlo ¿vale? pero si hay un grupo de mis géminis ¿vale? que tenéis un daño hecho producido por una malísima mujer mirad y vosotros estáis pues como está la chica de la foto ahí encrucijados rodeados de espadas con una venda en los ojos bloqueadísimos bloqueadísimas sin saber para dónde tirar otros porque ha habido una mujer malísima ya seáis chicos o chicas que de alguna manera os la ha jugado os ha hecho la 13-14 ¿vale? y de alguna manera pues algún dinero que os corresponde está ahí oculto está ahí trancado está ahí obstaculizado es que mirad bien por Dios ¿eh? y no podéis dar paso porque os encontráis ahí ciegos o satados de pies y de manos ¿vale? es muy fuerte esto que está saliendo a nivel lo que se refiere vuestra economía y si es una casa que por ejemplo que habéis heredado pues esta mujer esta persona lo tiene ahí todo lo tiene ahí todo bueno pues atadito a su favor y fastidiándoos a vosotros ¿vale? ¡ay! pero mirad corazones mis géminis este maravilloso tres de copas mirad ¿eh? es decir si es por situación de que os hayan hecho brujería los que os contactéis conmigo para una consulta personal y privada ¿vale? mis guías os van a dar la orientación de cómo limpiaros y cómo salir adelante de esta situación si es por otro tipo de situaciones vosotros vais a vencer ¿vale? porque se va a hacer justicia a vuestro favor y finalmente esto lo celebráis con este maravilloso tres de copas ¿vale? donde viene ahí sanación para vuestras energías sanación para vuestra persona en todos los aspectos y donde esa situación mala económica o ese dinero que se os debe eso va a venir va a llegar a vuestras manos ¿vale? vale esto nos corresponde ahora de nuevo porque ya vamos a ir resumiendo a la línea de energías y salud ¿qué es lo que pasa aquí? lo que yo os estaba diciendo que ya estáis llegando al final de ese camino oscuro y ya estáis viendo la luz ¿lo veis? la luz de esa situación porque la carta que nos cae a continuación es el pasado la luz frente a esa situación de esa persona que en el pasado os hizo mucho daño para unos habrá sido a nivel sentimental corazones pero ¿qué quiere decir esto? que al final de esta semana entrante o vais a saber de esa persona que de una forma u otra os ha perjudicado o por lo que quiera que sea Géminis os va a venir esa persona muchísimo a la mente y podéis estar ahí a lo mejor sábado o domingo de semana entrante con un poquito más de decadencia ¿no? vuestro estado anímico pero tranquilos tranquilas porque vais a salir adelante maravillosamente bien ¿vale? porque aunque esa carta de la templanza es la que tenemos para resumir la línea de lo laboral corazones pero nos cae detrás de esta carta del pasado de esto que os hizo tanto daño y que podéis tener noticias en la semana entrante o que podéis de alguna manera os puede venir esa situación a la mente pero la templanza nos dice mirar de nuevo o sea eso puede ser un día o dos de nuevo volvéis a coger esa templanza esa paz esa tranquilidad ¿de acuerdo? equilibrando mentalmente y poniendo cada situación en su sitio y diciendo ¿pero yo por qué tengo que estar así? vamos a ver esto ya pasó y pertenece al pasado ¿vale? entonces así es como nuevamente os vais a volver a encontrar ¿vale? como esta templanza rodeados de luz rodeados de brillo corazones ¿eh? con vuestra mente equilibrada y para adelante ¿vale? entonces esta carta ahora es el resumen también de lo laboral la templanza nos está hablando ¿eh? de que vienen noticias ¿vale? vienen comunicaciones buenas para vosotros a nivel laboral tanto para los que estáis buscando ese trabajo que necesitáis como para los que estáis con una estabilidad laboral pero estáis esperando esa noticia ese mensaje por parte de ese jefe de personal o por parte de la dirección lo que quiera que sea pero son noticias buenas ¿de acuerdo? no he visto ninguna carta no me han hablado de cambios para la semana entrante a nivel laboral no quiere decir que a lo mejor una minoría de mis géminis tengáis un cambio pero vamos no me lo están plasmando lo que no me plasman no me lo saco de la vanga porque no es mi estilo corazones es como hay que ir con la verdad y la sinceridad para poder ayudar a las personas eso lo digo siempre y es lo que hay bueno corazones en la línea de lo sentimental mirar que carta maravilloso dos de copas ¿vale? dos de copas acordaros de que la última que teníamos de las cuatro cartas en la línea de lo sentimental era la justicia ¿veis? y ahora ya resumiendo tras esta justicia que yo os decía os llega alguien que os va a equilibrar vuestra vida sentimental mis géminis pues mirad aquí ¿seáis chicos o chicas? me es igual las lecturas son para todo el mundo ¿vale? para los dos sexos masculino y femenino así que yo tengo que deciros aquí llega para algunos de vosotros una persona del signo libra ¿vale? quizá también con energías de agua esa persona o puede ser también un cáncer piscis o escorpio con un con energías de libra con un ascendente en libra ¿vale? pero lo que sí tengo que deciros es que esa persona que llega para uno será libra para otro será de otro signo zodiacal pero llega una persona brindándoos esa luz esa alegría ese equilibrio a vuestra vida ¿vale? con este dos de copas así que ¿qué quiere decir? que hay algunos de mis géminis que podéis conocer la persona semana entrante y que otros pues la vais a conocer a lo mejor ya metido el mes de julio ¿no? pero la conocéis la conocéis no todos ojalá que fueseis todos y para una bonita relación ¿vale? como os decía en las finanzas ¿veis? a ver aquí ha habido una situación algo que ha tenido que ver con casa ¿vale? y va a haber muchos de mis géminis que lo van a relacionar porque es así con casa con la pérdida de una casa con una casa que os corresponde y os la tienen trancada con una herencia correspondiente a una casa que os la tienen parada en definitiva algo que tiene que ver con una casa ¿vale? para otros algo que ha tenido que ver con una situación laboral me dice aquí el diablo junto al mago ¿vale? pero esa llegada de dinero o eso que os corresponde os llega ¿vale? corazones y ya claro lo fuertísimo lo que os he indicado ¿no? que os he puesto dos o tres casos pero sea cualquiera de ellos de esos casos finalmente esta situación la resolvéis salís adelante lo que sí yo os recomiendo que os limpiéis energéticamente ¿vale? sabéis que tenéis muchísimos baños muchas cosas para limpiaros y abriros caminos aquí en mi canal pero bueno los que tengáis la necesidad de tener una consulta personalizada y privada conmigo para que yo por los que lleveis más que nada una situación que digáis Dios mío es que no tengo suerte en nada es que me echan de los trabajos es que tal es que impedimentos por aquí es que el dinero se me vuelve sal y agua sabéis que hay un grupo de Géminis que estáis trabajaditos no todos por favor pero un grupo sí por una mujer ¿vale? por una mujer morena de piel a lo mejor en algunos casos será más morena en otros casos más clara pero por una mujer morena ¿vale? te vamos a resumir con la última carta de lo financiero corazones cerramos la línea de las finanzas con el 2 de bastos ¿qué quiere decir esto? que esto perdón que vosotros os vais a empoderar ¿vale? frente a toda esta mala situación que lo que os corresponda ese dinero que os tiene que llegar de donde sea os va a llegar ¿vale? a unos será en el plazo de dos semanas y a otros en el plazo de dos meses ¿vale? corazones pero a mí los bastos siempre los bastos son semanas ¿vale? y yo os digo que en el plazo de dos o tres semanas algunos de mis Géminis ya vais a tener este dinero que os deben o que os tiene que llegar de donde os tenga que llegar ¿vale? bueno vamos a ver así que tranquilos corazones míos porque después de la tempesta siempre viene la calma vamos a mezclar el maravilloso oráculo de los ángeles del amor para mis Géminis ángeles del amor tres mensajes para todas las personas del signo de Géminis en el amor semana entrante sol luna o ascendente Géminis para los que estáis solitos a ver vamos a ver corazones vamos a sacar esta de aquí una conversación a corazón abierto que vais a tener un grupo de mis Géminis nos dicen los ángeles del amor es para los solteros para las personas bueno solteros o que estáis separados ¿de acuerdo? lo que si os dicen a ver que aunque conozcáis personas nuevas pero que primeramente empezar por quereros a vosotros mismos valoraros más Géminis que valéis muchísimo ¿vale? y dentro de que os pueda gustar a alguien o lo que quiera que sea y los ángeles dicen que os expreséis a corazón abierto que os sinceréis con esa persona ¿vale? que os gusta que le expreséis lo que sentís por ella ¿vale? dicen que viene alguien para algunos de vosotros con quien en principio va a haber ahí un filtreo ¿vale? no sé cómo puede acabar esta situación vamos a sacar otra de aquí pero mirad que mensaje os dicen los ángeles que primeramente os liberéis os liberéis vosotros vamos a sacar una quinta de esas situaciones de esas situaciones del pasado que todavía las tenéis ahí en vuestra cabecita Géminis y eso os está haciendo mucho daño corazones tenéis que sanaros ¿vale? tenéis que sanaros todo viene a parar a lo mismo y mirad lo que os dicen ¿vale? atraiga su alma gemela dicen que sigáis con vuestras oraciones y peticiones al universo ¿vale? a las creencias que vosotros tengáis y a los ángeles porque dicen aquí que el universo está trabajándolo trabajándoselo para que a vosotros os llegue esa persona especial esa persona que eso va a ser vuestra alma gemela ¿de acuerdo? pero mirad lo que ha salido aquí el penúltimo mensaje liberarse liberaros ¿vale? de situaciones que os han hecho daño en el pasado corazones venga vamos a sacar a las personas que ya tienen una relación estable vamos a sacar a ver qué mensaje nos dan puede que su alma gemela diciera del tipo de persona que espera conocer que abráis vuestra mente porque a lo mejor a ver esto es para las personas que ya más o menos podéis tener una estabilidad o saliendo con alguien dicen que hay dos ángeles que hay personas que aunque ya estéis con una persona pero a lo mejor que vosotros habéis creído que es esa persona vuestra alma gemela y tal vez vosotros mismos estáis ahí con la mente un poco cerrada sin daros cuenta que no es esa persona realmente por eso dicen que abráis vuestra mente ¿vale? voy a sacar esta última de aquí dicen que tenéis que ser más dependientes mis géminis algunos de los que tenéis ya una relación estáis establecidos con alguna persona porque tenéis como mucha codependencia ¿no? de vuestro ser amado de esa persona tenéis que liberaros y ser más independientes más vosotros mismos porque hemos nacido solos los géminis y morimos solos con lo cual no necesitamos codepender de nadie por mucho que queramos a esa persona ¿vale? y yo tengo que deciros lamentándolo muchísimo pero el mensaje que nos dan los ángeles hay otro grupo de mis géminis de los que ya estáis en una relación llevéis más tiempo llevéis menos dicen esta relación una de las dos partes una de las dos partes porta la máscara del engaño ¿vale? o por lo que quiera que sea tú le estás ocultando algunas situaciones a tu pareja o tu pareja a ti ¿de acuerdo? así que vamos a sacar una más de premio de por aquí y hay otro grupo de mis géminis de los que ya tenéis relación estable que dicen que confiéis en vuestra pareja y que podéis amar sin miedo bueno corazones un vídeo súper largo a ver yo no mido el tiempo de los vídeos géminis bueno me dirijo ahora a todos mis suscriptores no mido el tiempo no pienso si voy a estar 10 con géminis con cáncer 20 vamos a ver sabéis que yo soy medio clarividente medio unividente con lo cual yo no veo solo por cartas corazones yo en todas las consultas en las subidas de horóscopos en las lecturas del café en las lecturas del agua del cigarrillo lo que quiera que sea y en mis consultas privadas y personalizadas y cuando estoy en televisión en televisión yo tengo ahí un cuadro de guías espirituales como medium que soy que son ellos los que me van dando mensajes de todo aquello que yo tengo que decir a esa persona o a esas personas aparte por supuesto lo que me van indicando las cartas o el café o la mancia que yo esté utilizando pero principalmente ellos entonces yo sé cuando cuando abro consulta pero no sé los minutos que voy a tardar en cerrarla bueno mis Géminis corazones si os ha gustado mi vídeo regalarme un like compartir con personas que lo necesiten activar campana para que os lleguen todos los vídeos que suba Maribel gracias por compartir por estar ahí cada día os envío un enorme abrazo de luz muchas bendiciones Géminis chao Géminis